Bienvenidos a otro episodio más de Tears of the Kingdom, he visto algunos videos de que multiplican objetos del inventario, así que hoy lo voy a poner a prueba a ver si me sale y explicarles cómo se hace. Primero y antes que nada te recomiendo que te vayas a la meseta de los albores a esta que está aquí en el santuario de Guntanavac, aquí todos lo van a tener, pues es de los primeros santuarios que pasamos. Y ya estando aquí, miren, está bien sencillo, vamos a tener que poner un objeto que tenga uno, o sea que tengas un objeto, ese objeto por ejemplo este, lo agarramos y lo soltamos, y después vamos a querer obtener el objeto que queremos multiplicar, lo agarramos y lo soltamos. Entonces agarramos al final el que queremos multiplicar, lo agarramos al final, entonces ahí tenemos el de uno y el que queremos multiplicar al final. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien sencillo, de aquí nos venimos también a la nieve porque de esta manera no se gastan los escudos, entonces acuérdate que tienes que saltar y al mismo tiempo poner el escudo y apretarle al A, entonces vas a saltar y hacer esto, como si fueras a hacer skateboard. Hacemos eso y ponemos pausa, sujetamos el primer objeto, el que nos vamos a multiplicar, luego el que vamos a multiplicar y quitamos. Y automáticamente en cuanto agarramos esto ya se nos multiplicó el diamante y así lo vamos a hacer con cualquiera, con cualquier objeto que tengamos y queramos multiplicar, por ejemplo este lo voy a agarrar, lo voy a soltar, ahí lo agarro, ese es el último, el último es el que quiero multiplicar. Entonces hago lo siguiente, uno, pausa, pongo este, agarro, luego el que quiero multiplicar, le pico a B y ahí está, los agarro otra vez y ya tengo dos bulbo de amparo. Y así puedes estar multiplicando tus objetos, te lo recomiendo bastante y hay otra manera de multiplicar, súper súper fácil y puedes multiplicar hasta aún más cosas y más rápido. Pero eso es en otro vídeo, muchas gracias, si funciona, vuelvo a hacer este súper hack para que vean que si sale a la primera, fíjense, voy a multiplicar el diamante, ahí está y voy a hacer esto, uno, pausa, pongo este, agarro los dos diamantes y automáticamente van a ser cuatro. Cuando los agarre y ahí está la prueba señores, cuatro diamantes y nos vemos en el siguiente vídeo, el siguiente te explico cómo multiplicar los cinco objetos de una sola. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.